Una mesa en la recepción del Teatro José Rubén Romero, dispuesta para recibir la ayuda del público asistente al recital musical y más de 16 cantantes en escena, fue el resultado de un concierto que reunió a más de la mitad del foro teatral la noche de este jueves. La intención del recital fue, por un lado, apoyar la reacreditación de la carrera de música de la Facultad Popular de Bellas Artes, y por el otro, reunir productos para ser enviados a los damnificados de las zonas que sufrieron los embates de los pasados terremotos. La presentación fue a cargo del profesor Salvador Guinori Lozano, catedrático de esta facultad y exsecretario de Cultura de Michoacán, quien presentó al músico Alfonso Mier, y advirtió que el concierto iba a ser largo. Uno a uno fueron pasando los estudiantes de música, quienes interpretaron temas como Muñequita linda, Dime que sí, El hombre que te amó y Lejos de ti, entre otras más de 30 canciones mexicanas, acompañados por el piano de Alfonso Mier. Los 16 jóvenes cantantes participantes son estudiantes de la Facultad Popular de Bellas Artes, y pertenecen al taller de ópera Ignacio Mier Arriaga, dirigido por Salvador Guinori. Con imágenes de Daniel Gómez, información de Luis Felipe Reynoso, Agencia Cuadratin. Grupo de Oro, presentó Grupo de Oro, presentó